¡Hey! ¿Cómo están? Espero todo súper bien. Hoy les tengo un hack para usar con sus vestidos que estén un poquito sueltos y estilizarlos más, utilizando solamente una pulsera. Vamos a verlo. Este hack es súper sencillo, por eso me encanta. Con la ayuda de una pulsera, la que tengas, yo encontré esta de plástico. La vamos a meter por debajo del vestido, más o menos en la zona del ombligo, y después vamos a pasar por encima nuestra liga, de preferencia que sea el color del vestido. Esta fue la primera que encontré, aunque no se va a ver, no se preocupen. Y bueno, vean el resultado. Se drapea de una manera espectacular. Te horma mucho mejor el cuerpo. Me encanta cómo se ve. La verdad es que es súper sencillo y en unos segundos cambia tu vestido por completo. Ahora lo que estoy haciendo es lo mismo, pero de ladito. Y vean cómo cambia. Súper sexy, femenino. De un cuerpo rectangular que se me veía con este vestido, ahora parece uno tipo reloj de arena. Me fascina el resultado. Así podemos transformar un vestido de una manera súper sencilla. Y finalmente, lo que vamos a hacer es hacerlo en la zona de la espalda, igualito. Y vean qué bonito. Remarca muchísimo la cintura, la cadera. Se ve súper elegante. Y automáticamente logramos que el vestido se vea más entallado al cuerpo. ¿Se fijan? Me encanta. Como les digo, es un hack muy sencillo que en segundos transforma piezas en opciones únicas. Espero que les haya gustado. Yo sigo con más tips la próxima semana. ¡Muah! ¡Gracias!